cordial saludos bienvenido bienvenidas estimados y estimadas hoy le voy a mostrar cómo esté siguiendo con la secuencia de configuración de nuestro dispositivo de xiaomi poco vamos le voy a mostrar el día en este vídeo del día de hoy en este vídeo de cómo éste como éste configurar nuestra pantalla de fondo nuestro fondo de pantalla ok fondo de pantalla para eso lo que vamos a hacer es no vamos a abrir configuración en configuración seleccionamos fondo de pantalla y en fondo de pantalla vamos a seleccionar este fondo de pantalla en línea ok y luego este la parte superior vamos a escribir la palabra una palabra en mi caso voy a escribir un vídeo vídeo machu picchu machu picchu que corresponde una animación una pantalla de fondo animado en modo vídeo que machu picchu corresponde al departamento de machu picchu de perú que presionamos buscar y aquí no muestra el modo el modo estático pero vamos a seleccionar el fondo de pantalla animados los diferentes diseños en mi caso por ejemplo me muestra el nombre que he escrito arriba vídeo de machu picchu selección yo voy a seleccionar esto seleccionó y voy a deslizar hacia arriba para poder visualizar fíjense que se tiene su animación se ve bonito y he utilizado anteriormente esta fondo tipo de fondo este diseño voy a seleccionar descargar fondo de pantalla ahí empieza a descargar y como está con wifi no hay problema pero si estuviesen con ustedes si lo descargamos con datos o megas de nuestro prepago o pospago no hay problema tampoco prepago puede afectar va a ser un descuento un gasto de datos ok para que sepa entonces una vez que descarga vamos a proceder a aplicar presionando el botón aplicar y seleccionamos para qué forma queremos establecer establecer como pantalla de bloqueo o establecer como pantalla de inicio o ambos en mi caso yo quiero establecer como pantalla de bloqueo listo ya está aplicado ahora lo que voy a hacer retroceder retrocedo y ya se puede visualizar si yo bloqueo la pantalla ya se va a poder visualizar entonces voy a activar otra función volvemos nuevamente a fondo de pantalla nuevamente fondo de pantalla en línea y ahora voy a escribir en la parte superior nuevamente video video este voy a poner a map espacio ¿cómo se llama esto? espacio espacio creo machu pichu voy a poner no espacio espacio creo que es video o al revés o al revés creo que era ok voy a poner al revés pero si voy a poner video video y antes de video voy a escribir antes de video voy a escribir este map mapa mapa no pone ese ah ya universe universe seo con él ok me muestra el mapa de universe pero voy a cambiar a fondo de pantalla animados ok entonces aquí me muestra fondo de pantalla en modo animado como he puesto universo quiero que me muestre universe video universe o todo lo contrario entonces aquí yo puedo seleccionar un diseño que me guste a mi puedo cambiar también de nombre planet también podemos poner ese es todo que se puede mostrar dice este ese es todo entonces vamos a cambiar vamos a poner planet en vez de universo vamos a poner planet planet video ok acá vamos a buscar algo más acá tenemos varios voy a seleccionar uno aquí tenemos uno vamos a ver no sé si es este que podría ser este de aquí es color blanco y aquí tenemos otro o este pero esto no se mueve nada solamente se mueve el jupiter este voy a cambiar voy a seleccionar voy a seleccionar este de acá ok este de acá ya lo había utilizado anteriormente descargar descargar fondo de pantalla ok este voy a aplicar esto y voy a seleccionar establecer como fan como pantalla de inicio dice aplicado entonces ahora voy a salir listo ahora como ven ustedes ya está ya tenemos nuestro fondo de pantalla animado en nuestro como de pantalla de inicio en nuestro dispositivo de Xiaomi Poco bien entonces eso sería por el video del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video gracias